Bueno, bienvenidos a la Argentina, ¿cómo están? Encantados, bienvenidos una vez más. Welcome to Argentina. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les ha dejado todas estas visitas que han tenido? Ese estadio que ya es de ustedes en Argentina. Cada vez que vienen, se llena de público. La verdad, bueno, que es un placer. Mira, la verdad, nunca pensábamos que podíamos hacer de repente una gira de cantar en el interior de Argentina. Pues habría hecho ayer Mendoza, que vamos a hacer dos Luna Park, hacemos Córdoba, Rosario. Y es un placer, porque sinceramente además es que tenés un público tan exigente en Argentina, porque además es que cuando ya te aterrizas en Argentina, se masca en el ambiente de la música, ¿no? Entonces, pues siempre tienes que traer un show que esté al 150% porque sabes que el público es exigente y la verdad que luego tienes el gran aplauso del público que es alucinante. Algo que siempre le digo a tus compatriotas es, ¿viste qué parecidos que somos? España, Argentina... Es verdad, es verdad, somos... ¿No te sentís como que estás en muchos lugares de Madrid? Sí, 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 totalmente. Y sobre todo que vamos aquí en Buenos Aires, tiene muchas cosas en Madrid, o Madrid de Buenos Aires, una de dos. Lo que nos pasa a nosotros también. Bueno, ¿y cómo han vivido esta gira por el interior? ¿Qué les ha dicho la gente? ¿Fue el primer contacto que han tenido? Bueno, el público ayer, por ejemplo, en Mendoza era alucinante, ¿no? Son tan... Tanta energía, tanto entusiasmo y aplaudicen de pie cada canción. Es increíble. Además, hemos oído hoy que el público mendocino normalmente no es así. Entonces, somos muy orgullosos. Bueno, mañana en el Luna Park ya tenemos la experiencia, que siempre ha sido muy, muy, muy bien. Entonces, esperamos que siga así y luego Rosario y Córdoba vamos a ver. Pero lo que sé es que más o menos está todo vendido y son grandes lugares que actuamos también cada vez. Hay cuatro, cinco, seis mil personas. Entonces, no, es muy... Somos... Tenemos mucho cariño a Argentina y vemos qué cariño parece lo que tiene Argentina para nosotros. Es bastante grande también. Es recíproco. En Córdoba hay mucha fiesta. Seguramente comida y bebida no les va a faltar, así que prepárense. Si acá fue mucho café, allá les van a dar por ahí mucho fernet. Hay mucha alegría. Ellos tienen su música, que es el cuarteto, que es un ritmo muy característico, que es muy de fiesta. Así que van a ser bochincheros también los cordobeses. No crean que van a estar sentaditos. Ah, no, pues nada. Bueno, cuando lleguemos ya llevaremos todas las juergas. ¿Están trabajando en un nuevo disco, en un nuevo material discográfico? Sí. Muy bien. No, no, no. No, we have just started the process for making a new album to come out in 2018. Right now it's fairly much a secret. We have the list of songs in mind. We're ready to go. We have, you know, we're making the arrangements. We're putting it all together and very excited about... We think this is going to be a big album. No hemos estado tan emocionados en probablemente tres álbumes, siempre estamos emocionados, pero esto va a ser algo muy importante. ¿Cuántos años juntos? Son 15 años ya juntos y la verdad que es una experiencia única. Ninguno pensaba sinceramente que íbamos llegar tan lejos, vender casi 40 millones de discos y seguir juntos y la verdad seguir trabajando cada vez con más fuerza, con una relación que somos como hermanos. Se soportan porque los hermanos a veces nos peleamos. Sí, hombre, claro. ¿Nosotros? Claro. Hermanas. Nos tiramos el pelo. Somos hermanas de la calidad, mira, sí, sí, mira. Te lo recogés. Te cogemos el moño. Y a la hora de definir el repertorio y hacer canciones, ¿cómo trabajan? ¿Lo trabajan en equipo también? ¿Trabajan individual? ¿Tienen su equipo de productores, músicos y demás que los ayudan? Pues mira, siempre solemos tener como una lista, son como unos 150 temas y luego de repente… ¿150? Por ahí andamos siempre. Pero pueden hacer como 10 discos. Sí, sí, sí. Y entonces claro, de ahí tenemos que acortar a lo mejor a 30, 40, vamos al estudio, grabamos 30 temas, miramos cuáles son los mejores, cuáles son los mejores idiomas. O sea que es un proceso largo. Y luego de ahí, pues cuando ya hemos elegido los 10, 12 temas para el disco, pensamos en la gira. Y luego a lo mejor de los temas que han quedado detrás, los más refagados de repente que no se han utilizado, pues los utilizamos para el show, ¿no? Pero es un trabajo, pues eso, con un equipo grande detrás, difícil, pero es bonito. ¿Qué análisis hacen de este fenómeno que está causando la música latina, no? Y nuestro idioma también, el español, que se está propagando por todos lados y artistas consagrados de la música anglosajona, también se vuelcan a grabar algunos temas en español o hacer participaciones? Bueno, es lo que hay, claro, es una gran parte del mundo que habla español. Y por eso merece la pena de grabar canciones que son conocidas en inglés, que es la mayoría del músico pop, de la música pop, de hacer temas en español también. Luego hay el otro también. Yo tengo que admitir, antes que hemos grabado el último disco, Amor y Pasión, la mayoría de esas canciones yo no las conocí. Porque el mercado latino luego está un poco cerrado en su mismo también. Y hay muy pocos artistas latinos que de verdad salen del mercado latino. Entonces, bueno, un intercambio entre estos mundos sería muy bien. Creo que lo más que la gente se realiza, que hay modos de entrar en este otro mundo. Sería en el inglés o en el latino, sí, claro, es lo mejor. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué lugares remotos han visitado del planeta? ¿Estuvieron por todo el mundo ya? La verdad es que sí, yo... Son 15 años, han hecho muchas giras. ¿Cuántos sitios? ¿Cuántos sitios? ¿Cuántos lugares hemos estado en el que no hemos estado todavía? Creo que no hay tantos, yo creo. Eso es una pregunta desafiante. Esta es la primera vez que hemos hecho una actual, proper tour de Argentina, no solo en Buenos Aires. Entonces, llegamos a ver tres más ciudades aquí, y espero que lleguemos a ver cinco más la próxima vez. Me encanta estar en Argentina. Es un ambiente espectacular, el país es hermoso, las personas son hermosas. Me encanta aquí. Habla muy bien de los argentinos. Sí, sí, sí. Dice que, bueno, que nos encanta Argentina. Es verdad, es que, o sea, sois un público y una gente muy, muy, o sea, que dais mucho cariño. Es que también hay mucho crisol de razas acá, y ustedes representan también un poco esa música que es tan internacional, ¿no? Y tan linda a la hora de escuchar cuando uno va a un concierto, más allá de estar sentaditos, tranquilos, ¿viste? Los argentinos somos revoltosos, estamos demostrando que nos gusta lo que nos traen. Y además, o sea, justamente en el show que hacemos ahora, de grandes éxitos, pues también metemos, de repente, a lo mejor, ritmos con salsa, de repente rumbas, entonces, pues hacemos que el público baile. La verdad que es un espectáculo muy divertido. ¿Así será lo nuevo también? ¿Una mezcla de sonidos? El nuevo disco no. Va a ser algo nuevo que no puedo contar, obviamente, porque si no, no hay sorpresa. Pero va a ser un poquito volver a las raíces del principio con cosas nuevas. Pero no puedo contar más. No, mucho más. Y viste, pero nosotros somos el canal de la música, no importa, ya los he agarrado distraídos, por ahí me cuentan algo más. Bueno, ¿van a ser algún video o algo acá en Buenos Aires? ¿Grabarán algo de estos conciertos que trajeron en esta oportunidad? De momento no, no. La verdad, bueno, que es un concierto único que hemos hecho, porque ya venimos el año pasado a hacer, bueno, pues Amor y Pasión, que era dedicado a la música latina. Y justamente hicimos este espectáculo porque cuando hemos hecho un concierto, bueno, pues en plan concepto, como era eso, siempre decían, canta Isabel, canta, regresa a mí. Y dijimos, venga, vamos a traer los grandes éxitos del día para que todo el mundo pueda cantar las canciones y por eso hemos traído este concierto. Bien, bueno chicos, muchísimas gracias, nos veremos en 2018, ¿volverán, no? Sí, claro, 18, 19, 20 y cuando quieran. Más del café, asadito, todo, han comido dulce de leche, les han dado mate, no sé si le hicieron probar el mate ya en alguno de los viajes. Yo sí, yo he comido, ¿crees que tomas mate, dulce de leche, steaks y todo eso? Sí, claro, claro, claro. ¿Y tú? No en esta visita, pero en la última visita, absolutamente. Antes sí, en esta visita no, bueno, ya te vamos a conseguir, que les manden, que les saquen el café. Chicos, buena vida, éxitos, sigan disfrutando de mi país, de Argentina, que Argentina los disfruta a ustedes cada vez que lo tenemos por aquí con toda su obra y su talento. Muchas gracias, un placer, gracias. Buena vida. Chao, chao. Chao.